A falta de una semana para que termine el estado de alarma, Pedro Sánchez hace público lo que ya se presagiaba. Les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Y avisa. Pero van a ser lógicamente más de 15 días. Aunque cuando esa fecha llegue no habrá acabado todo. ¿Significará que tengamos el mismo estado de alarma? Tampoco. Apenas dobleguemos la curva debemos estar listos para lo que dicen los expertos que se llama la desescalada que es en definitiva una transición para regresar a nuestra cotidianidad. Es decir, se irá recuperando la normalidad de forma progresiva. Lo mismo ocurre con la restauración de la actividad económica paralizada hasta el 12 de abril. Cuando venza el plazo del Real Decreto Ley volveremos al estadio anterior. En el que los trabajadores que no puedan realizar teletrabajo tendrán que cumplir unas normas. Tanto ellos como las empresas tendrán que tomar las medidas de higiene, de protección necesarias. Medidas para no dar pasos en falso ya que advierte la vuelta a la normalidad no será fácil.